Bienvenidos amigos a esta transmisión que les llevamos a través de Máximo Avance desde Monterrey, Nuevo León, en el fútbol americano universitario en este campeonato mundial aquí en el Club Águilas, que es anfitrión de este partido prácticamente en las faldas del Cerro de la Silla en la presentación de los Estados Unidos, prácticamente todo listo para poder arrancar con este tercer enfrentamiento y con este tercer partido ya de la actividad. Les saluda con mucho gusto Arturo Carlos y tengo el gusto de estar acompañado también por el coach José Antonio Sandoval, coach ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Arturo, muy buenas tardes Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros, como bien dice este tercer juego vamos a ver si pudiera ser un juego más parejo, aunque lo dudo por lo que estamos oyendo Mauricio y ya vino tu cara y ya dije no, ya estoy diciendo cosas que no debo de hacer va a ser muy difícil para el equipo de China que también ahora vemos y nada más tienen dos entrenadores entonces tienen hasta uno menos que el equipo de Guatemala, ¿no? Así es y saludamos a Mauricio Márquez, ¿cómo estás Mauricio? Bienvenido a esta transmisión. Bien, gracias, encantado de estar aquí, no me andes delatando mi coach. El equipo norteamericano del que habíamos hablado ya en previos transmisiones que con muchos problemas estaba aquí, pues sí, serán muchos problemas pero se ve bastante bien el equipo estando abajo en el campo en su calentamiento, físicamente grandes, ustedes los pueden ver por aquí muy cerca de nosotros porque las gradas en este campo están prácticamente pegadas a la banca de la escuadra de Estados Unidos en esta ocasión. Es un equipo muy grande, de buen tamaño, creo que junto con los mexicanos los dos más físicamente más imponentes en este torneo y el día de hoy, pues seguramente querán demostrar lo que son sus fundamentos y las bases que tanto hemos platicado de ello en sus selecciones. Así es y que además, bueno pues, Estados Unidos debuta. Ayer platicamos con el coach de este equipo, Kirk Talley, que nos mencionaba, ¿no? Lo difícil que es conocerse con los jugadores, que ellos se conozcan, la comunicación entre coaches porque tampoco han trabajado juntos y lo mismo para los chavos, pero al final creo que todos los equipos al menos México viene con las mismas condiciones, ¿no? Te reúnes ahora para conformar esta selección y será única, no se vuelve a repetir. ¿Y el staff ni tal en esos mismos jugadores? Quizás con un poquito más de tiempo los mexicanos que los norteamericanos, la única gran diferencia. Estados Unidos, coach, trae un staff de seis entrenadores y un jugador entrenador que está por ahí con los linebackers, juega de linebacker y aparte está coachando con los linebackers porque el head coach, Kirk Talley, no está entrenando ninguna posición específica, entonces hicieron uso de este jugador para ellos. Son 45 jugadores, a pesar de que en el roster de la página oficial en un inicio teníamos solamente 38, ahorita vemos son 45 jugadores en el roster completo de los norteamericanos y como mencionaba coach, físicamente muy bien. Sí, bueno, tenemos todas las ventajas, ya cuando estamos viendo numéricamente el número de jugadores que está en México, bien o mal entrenaron cerca de 15 días aquí en Monterrey, las instalaciones, el número de entrenadores también, o sea que si se arman los trancasos igual ya cuando menos ganamos en esa condición, pero sí reconocer que el equipo ya de Estados Unidos que además lo tenemos muy cerca de donde estamos transmitiendo el tamaño y la fuerza y cuando hicieron los ejercicios, como cuando dicen en la forma de agarrar el taco se ve quién es dragón y bueno, vemos la potencia de los jugadores en su físico y la explosión que le imprimieron en sus primeros movimientos, entonces yo también considero que no va a ser tan fácil como lo habíamos pensado en un inicio, va a estar muy parejo y ya con lo que vimos de Japón que además también ya están aquí en las tribunas, todo mundo expectativas para ver al equipo de Norteamérica. Así es, y bueno pues ya con la ceremonia del volado será oportunidad para el conjunto de los Estados Unidos el tener la primera ofensiva. Mauricio, ¿qué quieres ver de la ofensiva de los Estados Unidos? Pues precisamente de lo que hemos hablado, de los fundamentos en su línea ofensiva en particular no creo que saquen muchas formaciones el día de hoy, seguramente será una ofensiva abierta lo poquito que vimos calentar, así lo observamos y defensivamente yo creo que es lo mismo una defensiva muy básica la que van a presentar hoy, practicando sus fundamentos y lo que nos platicaba el coach Tali el día de ayer, Arturo coach, enfocándose en la comunicación sobre todo defensivamente, hizo mucho énfasis el coach Tali en esto, que querían practicar y trabajar mucho en la comunicación entre sus defensivos, todos los que hemos jugado en la defensiva ya sabemos de la importancia de ello, de que todos estén en la misma frecuencia antes de que salga cualquier acción del equipo rival. Así es, y justamente bueno pues ya tendremos oportunidad de ver varios aspectos de este conjunto y bueno pues también agradecer toda la hospitalidad al Club Águilas uno de los equipos pues más importantes ¿no? me atrevería a decir de toda la ciudad aquí en Monterrey y bueno pues referente claro al sur de la ciudad. Sí, definitivamente y el primero tener campo sintético como el que observamos aquí en sus pantallas en Monterrey, muy bonito escenario ¿no? a las faldas como decías del Cerro de la Silla el Club Águilas de los Grandes que hay aquí en Monterrey y ha sido un gran anfitrión. Así es, bueno pues vendrá la patada de salida entonces aquí en este tercer partido del Campeonato Mundial Universitario ¿hay tiempo afuera? no vámonos el regreso desde la yarda 18 hay una avenida por el centro ¡pum! vámonos hasta el otro lado a la 30 no va a esperar a nadie ¡Tockdown! ¡Adiós! ¡Adiós simplemente! Félix Neville se trepó a la motocicleta pero tenía una avenida prácticamente era como del ancho del río Santa Catarina ¿no? Sí, no batalló nada, corrió derechito, no tuvo que esquivar absolutamente a nadie como si fuera por ahí Moisés partiendo honestamente no hubo nadie que le hiciera competencia llegó fácilmente a las diagonales y ahora vendrá el punto extra a intentarlo por ahí Christopher Grice Jr perdón, Matthew Davis es el pateador especializado que trae el equipo de Estados Unidos y que por ahí habla el staff que sería un prospecto para probar suerte dentro del fútbol americano profesional el extra va a ser bueno pero fíjate que son cosas curiosas en posiciones que claramente en México no hemos puesto ese cuidado ya hablaremos un poco de ello pero aquí vemos un pateador que podría tener posibilidades en la selección que vimos de San Diego ante México en la U19 el centro largo ya fue también reclutado en División 1 por Air Force para hacerse un long snapper, ojo, solo centro largo, no centro en cualquier jugada entonces ya cuando encuentras esa especialización dentro del juego es justamente lo que hablamos de ese siguiente nivel, ¿no, Coach? Lo hemos comentado mucho y vaya la experiencia también lo permite tal y como vemos en la repetición de hecho no se ve ni que haya tomado toda la carrera como que se la llevó así muy tranquila, ¿no? porque se veía que podía haber impreso más velocidad pero bueno, es bien difícil en la primer jugada que te anoten un regreso de Kiko de más de 70 yardas y en cuestión de los especialistas siempre hemos dicho que el fútbol americano podemos tener porcentajes en cuanto a tu ofensa tu defensa y el equipo especialista y es tan importante como cualquiera de los otros dos entonces, sí, el equipo de Estados Unidos lo sabe hacer con muy buena selección y aquí lo estamos viendo en el kick-off viene el kick-off, el regreso con problemas para tomar el ovoide buscando hacia dónde y de inmediato le llegó el equipo especial y soltó el ovoide parece que el contacto... se lo está dando a Estados Unidos Christopher Grice, el hombre que provocó el balón suelto no daba la impresión que le pegara tan fuerte pero fue suficiente para que escupiera el ovoide está totalmente abrumada la escuadra china en este partido sabemos que Estados Unidos impone, por supuesto los creadores del fútbol americano ahí está el contacto y parece que la rodilla todavía no estaba abajo así es que Bill Demoneer no se equivoca y le otorga la posesión a la escuadra de blanco en esta tarde aquí en el sur de la ciudad de Monterrey así es y bueno pues algo curioso después de revisar las estadísticas de la primera jornada de este round robin aquí se está iniciando prácticamente la segunda donde podemos calificar que Estados Unidos tuvo bye en ese inicial y las estadísticas ya platicamos de ellas pero no son tan fuertes como los marcadores va a meterse a las diagonales touchdown anotación de Estados Unidos y vamos a hablar de esto porque ¿cuántas yardas fueron en la carrera? ¿7-8? o sea con solo 7-8 yardas a la ofensiva ya estás ganando 14-0 sí pues es lo que se da la situación en este partido y vemos a China con un nivel técnico y estratégico incluso muy bajo vean el free safety ya metido en la zona de anotación que va a llegar a intentar hacer la taclea sin embargo se lleva el encontronazo de Christopher Elliott para que llegue a las diagonales en zona de gol con un free safety allá atrás bien metido en las diagonales creo que a China todavía le falta bastante en cuestión estratégica también el intento del extra va a ser bueno al menos no estaba en 3 puntos ¿no? que eso ya va en avance y digo lo decimos con toda honestidad pues esa jugada, ese momento dio la vuelta en las redes sociales no nada más en México en la ESA Mundial sino en los Estados Unidos y es parte de lo que me parece que estos eventos tienen que servir ya ustedes verán esta noche un reportaje que hicimos una entrevista con un jugador de Guatemala que sufrió una lesión y nos habla un poco del entorno de lo que se vive en Guatemala de las dificultades que pasaron por venir pero lo que representa para ellos estar aquí y yo creo que eso es lo más destacado lo loable por parte de estos jugadores ¿no? en general los equipos y la intención de tratar de crecer en un deporte que no es el habitual y que de por sí digo no podemos decir que que China no tiene buenos deportistas ¿no? es una potencia para los Juegos Olímpicos de Río 2016 pero evidentemente no en todas las disciplinas y esta es una en la que quieren o están buscando aparecer en el mapa pues ojalá y no se vaya muy abierto esto pero ya son cuatro jugadas cuatro catorce cero así es viene la patada de salida cargada hacia el lado derecho va a haber regreso ahora sí desde la yarda cinco y continúa otro contacto fuerte y sabes que en el golpeo oye tiene más intensidad Estados Unidos que México y Japón si es lo que te iba a comentar en un inicio conociendo el nivel de su rival sabiendo que es un rival débil relativamente o no relativamente claramente débil Estados Unidos ha salido con mucho más ímpetu y entusiasmo que el equipo mexicano y el japonés sin contemplaciones a dominar a los chinos por lo menos en el arranque de este encuentro y sobre lo que decías Arturo hace rato me platicaba el costal que el miércoles que entra van a tener una práctica conjunta con Guatemala están tratando de apoyarlos ya vieron lo raquítico que está su situación y van a tratar de apoyarlos porque quieren empujar para que se vayan motivados de este torneo es que van a tener una práctica conjunta con el ánimo de enseñarles de enseñarles lo más que se puede de fundamentos de fútbol claro y eso es lo más importante y lo que ayuda cuando van a ir por tierra hay mucho para China incluso van a perder tres, cuatro, cinco yardas y de hecho hoy inició pues el primer día de AFCA México aquí en el tecnológico aprovechando por supuesto que hay varios coaches norteamericanos la presencia de varios coaches y head coaches de liga mayor de nuestro país de hecho por ahí creo que el único inactivo hablando de liga mayor es pues un gran compañero tuyo con el coach Mundo Reyes y eso bueno pues habla de la plataforma que también representa para Monterrey AFCA México ahora platicamos de esto porque es segunda oportunidad problemas con el centro va a ir al aire el pase va a ser interceptado va a ser interceptado apareció muy atento pero al final dicen los oficiales que no que va a ser incompleto pero o si interceptado si pero hay un pañuelo vamos a ver de que es lo que se trata le pegaron Coreback si primer primero y diez de China bueno por castigo hablamos un poco de la plataforma que hoy AFCA llega aquí a Monterrey y mucha gente pensaría vienen los coaches de Monterrey a ver de algunos clubes y demás hay gente de todos lados vimos gente de los de Jalapa vimos gente de Guadalajara de Toluca Chapingo de Chapingo también decías de Durango Mau gente de muchos lugares que vienen a aprender de fútbol y nada más aprender el coach Eric Fisher también estaba tomando apuntes en algunas ponencias y es pues uno de los coaches más importantes a nivel nacional dentro de la liga mayor y me parece que eso te habla de lo que representa para el gremio de los coaches de poder estar trabajando en pues en aprender siempre aprendes más y decir uno de los coaches por parte de Estados Unidos el coordinador ofensivo a mí me falta muchísimo muchísimo por aprender y gracias a eso dice yo estoy aquí también aprendiendo con los coaches mexicanos van por tierra va a ser detenido atrás le llegaba Skyler Sox pero antes había hecho contacto otro de los defensivos a mí lo que me preocupa un poco Arturo y Mauricio es ver solamente una ambulancia porque por más que quieran entran tan fácil tan sencillo con una gran técnica de su depuración y los contactos como lo vimos en el regreso de Kiko pues le metió el casco y la hombrera en las costillas que hizo que provocara el fútbol entonces la verdad es que va a ser complicada la tarde para el equipo de China y por una parte tal parece que qué bueno que no funciona el reloj porque eso puede ser que se lo lleven todavía más rápido hacia atrás el coreback viene con el pase es incompleto por ahí el señor Leishan buscaba a Rui Heng Su un buen intento no fue completo no fue bien ejecutado pero por lo menos ya se vio la intención de que el coreback lanzara el balón por completo no nada más se quitara por ahí la responsabilidad de encima por el miedo de ser presionado China mostrando una jugada rápida que bueno por lo menos resulta en algo que no se ve tan desastroso para ellos en cuanto al final mismo de la jugada así es será tercera oportunidad unas 13 yardas por avanzar un corredor atrás para la ofensiva de China quiere pedir tiempo el mariscal de campo no sabe lo que está pasando por ahí en el campo vemos a Estados Unidos con cuatro frontales tres linebackers y cuatro backs defensivos una defensiva natural cuatro tres México no hay que olvidar presentó la defensiva que le gusta jugar a los borregos Toluca con cuatro linieros dos linebackers nada más y cuatro backs defensivos cinco backs defensivos perdón por parte de México dos de ellos los dos safeties de la UDLA coach que pueden bajar como strong safety de cualquiera de los dos lados pero eso es lo que se juega en borregos Toluca y le da mucha flexibilidad y supongo que es lo que quieren utilizar por lo menos de inicio contra una ofensiva como la de Japón que es abierta y para la que necesitas gente muy rápida para cubrir sobre todo por afuera de los tackles así es y bueno recordarles que ahí estamos en Facebook síganos en Twitter ahí están apareciendo a lo largo de todo el partido las redes sociales para que se pongan en contacto y por supuesto también en el Snapchat ¿tú le das al Snapchat Mauricio? no no fíjate el Snapchat no mi hija sí yo tampoco pero los chavos bueno yo tengo 30 años y créeme que ya me cuesta trabajo ya cuando leí que a la gente de 30 años le cuesta trabajo Snapchat ya hay una barrera en la tecnología que siempre dices no me va a pasar y cómo no para que veas ya ves por estarte burlando el tiempo fuera fue por una situación de que solamente había 10 jugadores sí tenían doble ala cerrada cuando viene otra vez es un castigo de los norteamericanos sí por ahí se adelantó un back defensivo de Estados Unidos en su carga y es una invasión por ahí le van a regalar 5 yardas a los de rojo en esta tarde aunque la ofensiva ese quiere salir del campo no se ha dado cuenta que el castigo es de Estados Unidos y que van a tener otra tercera oportunidad y lo vemos también en el partido contra México donde estaban un poquito desenfocados por ahí creo que salían en un punto extra en el punto extra que México fallaba con el fall personal ya estaban casi en la banca ya la verdad es que tuvieron en varias ocasiones algunas cosas con menos de 11 jugadores o más y ya se los permitían les daban la oportunidad y ahorita gracias a ese castigo pues bueno le dan y le dejan la pelota a China porque ya había recuperado en un fútbol el balón en el equipo de los Estados Unidos vamos a tener que pedirle a los norteamericanos quizás más al rato en la noche o el día de mañana que nos den su rostel real porque por ahí hay varios jugadores que no aparecen el número 29 que está jugando el linebacker que ven ustedes en su pantalla ahí de su lado izquierdo no está en el rostel es un linebacker pero no aparece tampoco el número 90 un liniero defensivo enorme de muy buen tamaño no lo vemos por aquí en el rostel oficial de Estados Unidos así es la tacleada de Casey Moldifua cuarta oportunidad a entregar el ovoide un equipo que entre otras carencias por ejemplo patea desde cinco yardas atrás se está poniendo un poquito más atrás y si no patea lanza la pelota un poquito al azar como lo vimos en su primer enfrentamiento bueno pues se llama la atención el ímpetu de los norteamericanos ya sabíamos que no vinieron a pasear evidentemente les ha costado mucho trabajo estar aquí pero el ímpetu y el entusiasmo que traen muy por encima de cualquier otro equipo que hemos visto hasta ahorita problemas con el centro viene la patada el balón abandona el terreno de juego y fíjate que por ahí veía al goner de China en el lado derecho como no podía superar al jugador de los Estados Unidos y al final bueno le aplaude le da la palmada al jugador de Estados Unidos para pues alentarlo a que siga pero no le pudo ganar la batalla y poder ir en la era este era este muchacho el número 22 Donovan Morris el que estaba bloqueando a quien mencionabas Arturo y que si lo dominó totalmente por ahí en la banda lo sacó hasta la banca incluso y si se tardaron un poco es que eran 13 jugadores Mauricio y el oficial decía sobra uno sale uno no sobra otro y los esperan está haciendo condescendiente Billy Moner y yo creo que lo está haciendo bien hace personal el quarterback cruzando la 35 la 30 le dice bajan hay un pañuelo me parece que va a ser castigo en contra de Estados Unidos pero además lo importante como se levanta el defensivo y va se recupera para hacer la tacleada asistida hay que esperar la indicación de los oficiales para ver la determinación del castigo si es parte aparte de que están siendo muy estrictos con el equipo norteamericano como debe ser es parte de lo que mencionaba el ímpetu y el entusiasmo que traen los norteamericanos te orilla a veces también a cometer este tipo de castigos totalmente innecesarios ante una buena ganancia que ya había conseguido por ahí el mariscal de campo de los de blanco en esta tarde el número 4 que ahorita les platicamos quién es porque tampoco aparece en el rostre pero es uno de los 3 mariscales de campo que traen por ahí los estadounidenses así es apareciendo con gemelos del lado izquierdo la zona amplia del terreno del juego van por tierra se abre el espacio en el centro el trabajo de linebacker número 52 Borin Sao de la Universidad Internacional de Beijing la gente le aplaude aplaude cualquier acción positiva para los chinos como lo habíamos visto en los encuentros anteriores con Guatemala y con estos mismos chinos en dobles con el coreback por parte de los Estados Unidos viene cortito el paso es completo pero otra vez aparece Borin Sao y bueno de inmediato la gente apoyando es algo interesante bueno Chile está llevándose hasta el momento al equipo consentido del campeonato no un linebacker que estaba colocado cerca de nueve yardas que íbamos a mencionar hace un momento reacciona primero su lectura y baja y hace muy buena tecleada pero si toda la tribuna japoneses mexicanos guatemaltecos y yo no dudo que uno que otro norteamericano estemos echando porras al equipo de China cambiando las señales el coreback van a ir por tierra entrega en la opción rompe un par de tacleadas y va a llegar ya a la 24 consiguiendo 6 en la jugada por parte de este número 15 de los chinos ganando un poquito de confianza los chinos con esas dos jugadas previas de su linebacker atacando por lo menos en grupo como defensiva como debe ser todo cerca del balón al final de la jugada el número 18 en la escopeta entrega el ovoide y de ahí llega el tacleo pandilla otra vez al menos asegurando un poco el tacleo me parece que está haciendo bien el trabajo chin en ese aspecto llega el contacto y taclea Estados Unidos está practicando su juego terrestre básicamente practicándolo porque China se mantiene en una 4-4 con 8 jugadores muy cerca de la línea de scrimmage a pesar de que Estados Unidos sale con 4 receptores abiertos 2 de cada lado cosa que podría ser aprovechada por los norteamericanos para explotar por ahí las profundidades del backfield defensivo de China sin embargo están practicando su juego terrestre y lo vemos nuevamente con esta formación de doble a la cerrada sí, ahí está muy claro el mismatch pero aún así están yendo para probar ese ataque terrestre otra vez por tierra rompe un par de tacleadas sigue todavía va a tratar de doblar la esquina se va a meter touchdown anotación de Estados Unidos London Fitzel pone 6 puntos más en el partido en este primer cuarto son 20 a 0 en el marcador vamos a ver la repetición en la formación y con doble ala cerrada una jugada intencionada para cortar por ahí a la altura del guardia derecho lo hace muy bien el corredor y luego aparte busca la salida ya una vez cruzando la línea de scrimish hacia donde hay menos defensivos para llegar hasta las diagonales el intento del extra es bueno 21 a nada en este partido y una temperatura agradable húmedo el día después de una lluvia fuerte desde alrededor de la una de la tarde afortunadamente no hay tormenta por ahora se despejó un poquitín pero bueno es una amenaza latente y más como hemos visto el clima en los últimos días aquí en Monterrey de hecho también cerca de la bueno aquí en la ciudad está llevándose a cabo el home run derby de la liga mexicana de béisbol y bueno pues ellos con mayores preocupaciones que nosotros ojalá y sea benevolente porque ya en el transcurso del día hemos tenido tres ocasiones en las que ha llovido y se ha quitado había bastante trueno hace como tres cuatro horas y dijimos bueno no vaya a suceder que igual que pasó en el juego de méxico que se tuvo que suspender un momentáneamente más de una hora yo creo pero afortunadamente ahorita está espléndida la tarde el campo todo llevándose muy bien en el momento en que nos dicen que ha terminado el primer cuarto del encuentro así es vamos a una pequeña pausa amigos y regresamos aquí al club águilas de monterrey de monterrey de monterrey de monterrey de monterrey ¡Gracias por ver! Están jugando los finales de la NFL Por cierto, allí en el estadio De la NFL, otro de los que tienen Campos sintéticos aquí en En el estado de Nuevo León Y ellos están jugando con lluvia, con charcos tremendo Los niños estaban encantados, me dice mi señora ¡Ay, pobre niños! Le digo, no, hombre, se han de estar Felices de la vida jugando en los charcos De ahí del estadio Así es Cuando viene el regreso Otra vez de inmediato los equipos Ya les estoy hablando de charcos, ahí veíamos un poquitín Todavía algunos espacios De hecho se dio mantenimiento Al terreno de juego para evitar Esa parte que estaba encargada Sobre todo se las bandas Y hicieron un buen trabajo, estaba prácticamente Era una piscina Y es que sí lo veo muchísimo Durante la tarde, bueno, temprano Me dio bien Qué bien se ve la frontal De Estados Unidos físicamente Una frontal que va a ser complicada De correrle la pelota Van a tener que cansarlos Sus rivales Sordó Japón y México Cansarlos de alguna otra manera Para forzar rotación En la línea defensiva norteamericana Que rotaciones así no traen mucha Porque el roster está relativamente reducido Pero lo que son sus primeros jugadores El 90, el 92, el 77 Por ahí están de muy, muy buen tamaño Físicamente se ven bastante importantes Las condiciones de juego Por parte de este jugador Bueno, pues Claramente son dominantes Con ese físico En esa posición Como lo vemos ya en un nivel De división 1 Sí, hizo una trayectoria hacia adentro Estaba enfrente del tackle Hizo la trayectoria hacia adentro No se lo esperaba el jugador De China Y casi se come ahí al corredor Como si fueran dos hamburguesas ahí Comida rápida Uy, se antojan En este segundo cuarto Marcador 21 a 0 Saludos Y mánden los comentarios Con el hashtag En pantalla Bueno, que ahora Pondrá nuestro productor Ahí está Manden sus comentarios Y aquí estamos Para platicar Con todos ustedes Cuidado El balón suelto Alcanzaban a recuperar Tercera oportunidad La recuperó China A los Estados Unidos Mostrando variantes A la defensiva Coach Empezó con una 4-3 Y ahorita ya trae Un frente de tres hombres Y en frente de los linieros Hace un cambio radical De filosofía defensiva Seguramente tratando De confundir A los que están Escauteando por acá A este equipo norteamericano Y que el día de hoy Pues ya están todos Los equipos Porque ya no tienen práctica Ninguno de ellos Ya están coaches Jugadores Porque lógicamente El referente del torneo También lo es Estados Unidos Quien no estuvo presente En el anterior evento Mundial universitario Y pues bueno Pocos puntos Para lo que vimos Ayer y antier En razón de lo que hizo México Y lo que hizo Japón Pero yo si quiero Decir que Ha sido muy condescendiente El ataque De los norteamericanos Porque no se ve Que impriman Toda la velocidad Que se ve Que pueden explotar Y la forma Como dices Corriendo Parecía a veces Que el coreback En una de ellas Sin intentar Dejarse ir De nada Simple y sencillamente Esquivando O sea jugando Dándole la oportunidad A China De que Pues tal y como eso Puedan también divertir Y todos apoyar Al equipo de México Y creo que La razón del marcador A como está Es lo que decías Al principio El reloj De juego No está funcionando aquí Y a mí se me hizo El primer cuarto Bastante rápido Creo que le dieron Por ahí Sin detener El reloj Porque ese primer cuarto Se nos fue Casi casi En 15 minutos Literalmente O sea que llegamos Al home run derby La patada De despeje Dejándolo patear Los norteamericanos Y en el regreso Cruzando la 20 A la 10 Y se lo va a llevar Prácticamente hasta adentro Abandonó el terreno De juego Muy cerca Donde está Daniel Manjarrés Daniel Aprovechamos ahora Si para saludarte Ya en el terreno De juego Como estamos Bienvenido a la transmisión Que tal Arturo Que tal amigos Allí Un saludo A todos A todos los que están Ahí en el parco De transmisión Y si ya estamos aquí A nivel de cancha Otro drive Muy cortito Y por eso decíamos Que las estadísticas Tal vez no son Tan escandalosas México tuvo menos De 200 yardas A la ofensiva En su victoria Y bueno Contemplas 74 puntos Ya le dio rotación En Estados Unidos A sus tres mariscales De campo también Dándole juego a todos Como lo hizo Japón También En su accionar El equipo mexicano Fue el único Que no le dio rotación A sus mariscales De campo En esta primera jornada O primera jornada y media Del campeonato mundial Así es Mata Charles Estuvo prácticamente Durante todo el partido Va a ser la directa Del touchdown Consiguiendo seis puntos más Chad McCone Así que Se mueve El marcador 27 a 0 Sí Una jugada de wedge O prácticamente una cuña Lo que hizo la línea ofensiva Pegando sus pies Cada uno A su compañero de al lado Y el fullback fácilmente llegó A las diagonales Sin mucha Sin mucho batallar Así es Y ahora sí Vamos al terreno de juego Contigo Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido Sí Arturo Un saludo para ti Para todos los que están Ahí en la cabina Y aquí ya a nivel de cancha Presenciando este gran encuentro Y esta presentación De la selección de Estados Unidos Contra una selección de China Que se ve Aquí a ras de campo Un poco temerosa Ya en la parte De hacer los tacleos Obviamente es mucha Es mucha la diferencia En el físico Es mucha la diferencia En la técnica Principalmente En la línea ofensiva En la línea defensiva Pero aquí estamos En este encuentro De este mundial universitario En un campo En una superficie Como bien comentan Todavía está muy Muy encharcada Debido a la lluvia Que ha caído Anteriormente Durante todo el día Prácticamente Pero aquí estamos Y aquí estamos Llevando a cabo Este gran encuentro Para todos ustedes Bueno pues Hay buen ambiente Aquí en el club águilas La música Oye El pateador de despeje De Estados Unidos Evidentemente No iba a tener acción En este partido Entonces dicen ¿Sabes qué? Métete a intentar El punto extra Y ahí lo vieron Ustedes realizando La patada De punto extra Y fue buena Ryan Groudich Es el pateador de despeje O también pateador Y ahora va a patear El kickoff También Para que no se entume Puma Ahí en la banca Y ya había entrado En una jugada Lo vimos Lo vi salir Porque tiene Hasta casi Yo estoy más pesado Que él Pero ahí va Me ha pegado duro A los tacos Gracias Gracias A los águilas del country Por llevar a cabo Este partido Va a venir entonces El kickoff Una patada Con fuerza De hecho No va a haber De evolución Cayó prácticamente En la menos Una Haciendo patitos Ya Hacia el final Del terreno De juego Y Platicar Hay mucha gente Bueno ahí Los vemos en el chat También en Twitter A toda la gente Y nos decían que Pues sí El fútbol americano A nivel A nivel infantil Aquí en Monterrey Está muy arraigado Y platícanos un poco Mauricio De todo el entorno De los clubes De la MFL Que Bueno pues Anteriormente Los conocíamos Como la FAIM Y ahora pues Sufrió una división Como Como desafortunadamente Ha sido nuestra costumbre Aquí en México También tuvo una división Hace unos años Pero eso ya pasó Los clubes Se volvieron a unir En una liga Que ahora se llama MFL Monterrey Fútbol League Que está muy sólida La realidad de las cosas Es que Hay muy buen cocheo Hay que decirlo Sin temor a sonar Arrogantes En Monterrey Hay muy buen cocheo La verdad las cosas A nivel infantil Y bastante Bastante talento Ahorita se están llevando A cabo las finales Y el día de mañana Todavía hay más finales Hasta las 9 de la noche Se acaban El día de mañana El pase completo Y por ahí preguntan Oigan ¿Por qué el partido Es aquí en el Club Águilas? Bueno pues Para darle promoción También al evento Y que pudieran asistir Los niños Algo de lo que estamos Revisando en el roster El equipo de los Estados Unidos Traen los 3 pateadores O sea el de Place kick El de despeje Y el de kick off Aunque como bien dijiste Ya los dotaron Ahora le dijeron A uno Ahora todos el otro Para que practiquen Entonces son de las Diferencias Que luego vemos ¿No? Sí Sí le comentaba yo Al coach eso Precisamente Al coach Talley Que México no trae Un pateador especializado Aunque sabemos que Son pateadores En sus equipos En Tech Puebla Y no me acuerdo Cuál es el otro Pase casi completo De China Pero me decía Oye pues que raro Que por qué no traerán Pateador Es que es algo Que para ellos Es innato O sea ni siquiera Lo piensan Como una opción Ellos Es un pateador Es por naturaleza Lo que les sale Traer a alguien Específico Para esa posición Hay tiempo Fuera solicitado Por los oficiales Un jugador En el terreno De juego Pero no ha entrado Los médicos De hecho Tiene que entrar Alguien de México Me parece Y de Estados Unidos Y de Estados Unidos Y todos los jugadores Tanto chinos Como norteamericanos Se ponen en una rodilla A manera de respeto Hacia el jugador lesionado Y los paramédicos Si los alcanzamos A ver por allá Están atendiendo Alguien más Se me hace ¿No? O que están haciendo Por allá Creo que si Alguien más Están atendiendo allá Si De hecho Hay dos jugadores Lesionados En la banca de China Que ni nos habíamos Percatado de ello Y este sería El tercero ya Para los de rojo Y los que están Digamos como paramédicos Pues ya esperando Que Allá hay uno abajo El otro arriba Exacto Y le dice Ah compadre Que hay que ir para allá Pues si Pégale la carrera Porque Es lo que decía El coach Andoval ¿No? De las ambulancias Que no nos iban a alcanzar Afortunadamente No va a ser nada Que requiera Atención de ese tipo De hecho Ya se está levantando Este número 78 Me parece ¿Verdad? 78 79 Dile Angú Que quiere volver a jugar Pero le dice No señor Tienes que salir del campo Forzosamente Bueno por ahí Saludos Hay gente de todos lados La FISU evidentemente Tiene que encontrar Una manera De convencer a Canadá De venir a este torneo Para hacer un cuadrangular Básicamente ¿No? Y que ya no haya encuentros Entre esos puedes jugar Por ejemplo Sábado Miércoles Y domingo En tres jornadas Se enfrentan Los cuatro equipos Todos contra todos ¿Están de acuerdo? Y el que gane Más juegos En una semana Juegos ya completos De 15 minutos Los cuartos Se le cayó de las manos A jugador de Estados Unidos Pero juegos ya completos De 15 minutos Los cuartos Donde se enfrenten En paridad De circunstancias Las escuadras Y ya juegas otro torneo Quizás en el mismo lugar En la misma sede Y demás En lugar de Sábado, miércoles Y domingo Lo puedes hacer Viernes, martes Y sábados Para otro grupo Como China Como Guatemala Como Finlandia Como Suecia Como Nicaragua Como el que más Se quiera apuntar por ahí Pero pues va a necesitar Poder económico La FISU Para poder convencer A estos equipos A estos países Perdón De que vengan Así es Y bueno Por ahí Nos preguntan Que si todos los jugadores Se apellidan Hasak Por lo que Podría ser El apellido De los jugadores Al menos En el dorsal Del jersey Y no Representa En hebreo Be strong Se fuerte Prácticamente Si De lo que platicamos Por ahí En el primer partido Este equipo norteamericano Viene organizado Por una Por Athletes in Action Que es una organización Con filosofía religiosa Viene El regreso Cruzando la 30 A doblar la esquina A la 20 Sigue todavía Se va a meter Touchdown Bloqueo por la espalda Por allá Ahora Si queremos ser exigentes Estados Unidos Cometiendo errores Me parece Por tratar de ir a golpear O por tratar de ir a hacer Bloqueadas No Importantes Tal vez espectaculares Ha cometido ya Me parece Tres castigos Y que les ha costado algo Evidentemente aquí es Estamos hablando En otra referencia Lo que vamos a ver Seguramente el lunes Ya con el duelo Entre Japón Y Estados Unidos Pero Definitivamente Hay Algunos errores De fundamentos En cuanto a eso ¿No? El bloqueo Esta jugada Se ve claramente Como si hace contacto Con la espalda Con la espalda Del jugador chino Que si bien No fue un fuerte contacto El hecho de tocarlo Ya implica Que sean castigados Y seguimos viendo Vaya Hay jugadores De los Estados Unidos Vamos a ver Si se alcanza A llegar al número 70 Ahí está El número 90 Como hace contacto Con la espalda Del jugador Y algunos Lo están tomando Ya más Como diversión Hasta tratando De ayudar Al equipo Chino En algunas acciones Como el pase Que pudo haber sido Interceptado Pudieran ya haber tapado Yo creo que dos De las tres patadas Que han intentado Porque entran Bastante fácil Y ya los dejan ¿No? Entonces Esperamos que así Sigue el juego Para que todo el mundo Se pueda divertir también Cruzando la yarda 10 Prácticamente ya Caminando 6 puntos más Dan Casey Logra meterse A las diagonales Y ya son 34 puntos A cero Ahora Todos los equipos Tanto México Como Japón Lograron Cruzar La barrera De los 35 puntos En el primer cuarto En cuanto a Que se echó a andar El reloj Ya de manera Corrida ¿No? Ya Hay que preguntar A los organizadores Si aquí han decidido Hacerlo desde el inicio Del partido Eso Porque insisto Que fue el primer cuarto Muy rápido Se nos fue Me parece que será Lo más sano Tanto para China Como para Guatemala Que la verdad Pues han hecho En general Pues ese esfuerzo Ya lo hemos platicado En algunas ocasiones En el intento El gol de campo Que es bloqueado Y alcanza a cubrir El conjunto chino Ya lo habíamos visto Me parece Mauricio El intento El intento de gol De campo Con poca elevación En el intento anterior Y bueno Ahora ya prácticamente Se quedó En la muralla china Si Pues no es un parteador De goles de campo Oficial Ya le habíamos dicho Que le estaban dando Rotación Han decidido practicar Con este hombre Y el jugador de China Número 43 Chao Yan Por un momento Dudó que hacer Después de que se bloqueó La patada De punto extra Y al final Decidió cubrir la pelota Cuando lo pudo ver Obviamente Levantado He intentado Una anotación De dos puntos Para su equipo Fíjate que Yo coincido Contigo Mauricio De hecho Lo habíamos estado Comentando Con otros compañeros El que ojalá Y logren la fórmula Para que los cuatro Equipos más potentes Como lo es Canadá Que está colocado En segundo También asistiera Porque el poder Tener este tipo De encuentros A veces más que ayudarlos Pueden ocasionar Alguna otra lesión O frustración De algunos de ellos Entonces no es fácil Y bueno Como están las divisiones En los Estados Unidos O a veces aquí en México Los grupos Formar dos grupos Un cuadrangular Con Estados Unidos Canadá Japón y México Y otro cuadrangular Con otros cuatro equipos Y hasta Ya bromeando Que les entregue Dos trofeos De campeón De la primera división Campeón de la segunda división Que vaya alentando Y si quieren tener Solamente un juego Entre grupos Pues para que lo vayan También disfrutando Y decir Pues yo me enfrenté A Japón Yo me enfrenté A México Yo me enfrenté A los Estados Unidos O Canadá Y que les permite A lo mejor ir creciendo Porque ellos son los que Llaman toda la atención ¿No? Sí Pues se pueden rotar la sede O sea Si nada más van a participar México, Canadá, Estados Unidos Y Japón Se pueden ir rotando la sede Oye Canadá Lo estás dudando Lo estás dudando en venir Bueno pues vamos a hacerlo En Canadá Y ahí que sea el torneo De esta división Uno como es en la Copa Davison Cualquier otro Es normal lo de las divisiones Que ahí sea el torneo Y a lo mejor en China O en Guatemala O en algún otro país Se impulsa el fútbol americano Llevando el torneo Más parejo De la segunda división En esos países Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Va a ir por tierra El poder por el centro Nada Y prácticamente Para estos equipos Tanto China Como Guatemala El conseguir yardas En la jugada Es un logro Sí que no sea una jugada Que se vea Aparatosa de pérdida De yardas Ya es Ya es algo Un poquito más decoroso Para ellos No regresó El lineero que salió Lesionado Número 79 Vemos que está siendo Atendido allá Debajo Del marcador Electrónico Aunque no creo Que sea nada grave Todo es Me parece que en las piernas Del jugador Así es Bueno pues Bueno pues Como tampoco Ya regresó El jugador Número 90 El lineero defensivo Que era de los más agresivos Más fuertes Ahorita Se le cae El balón Al coreback Literalmente Se le cae Así es Bueno pues Situación complicadísima Para China Ayer después del programa Estaban los jugadores Norteamericanos Ahí Pues viendo que Estamos entrevistando A los Habíamos la repetición En el 92 Se queda con las ganas De recuperar El balón suelto Quiso recogerlo Y anotar En lugar de cubrirlo Nada más Estaban los jugadores Allá afuera Y un esquinero Me dice Oye como le tengo que hacer Para salir en la televisión Uno de los esquineros De Estados Unidos Y le digo Ah pues haz un pick six Y te invitamos Me dice Ah ok Mañana Y le dije No 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 Pick six contra Japón O contra México Le dije Mañana no Ni de chiste Entonces en eso quedamos Arturo para que sepas Perfecto Si hace un pick six Contra Japón Porque Estados Unidos Quiere salir en la televisión Si no me equivoco Es el número 22 Donovan Morris Se lo hubieras puesto Más difícil Déjate anotar Contra México Y entonces Bueno pues hay tiempo Fuera y recordarles Ahí están las redes sociales En Twitter Arroba Máximo Avance Manden sus tweets Con el hashtag En pantalla En Facebook Estamos Máximo Avance FBA Nacional Máximo Avance TV En Snapchat En Instagram Ustedes pónganle Máximo Avance En todas las redes sociales Que conocen YouTube y demás Y pónganle ahí Like Follow Suscribirse Lo que ustedes gusten Ahí estamos Para Platicar con ustedes El balón En una zona complicada Tercera oportunidad Ya no está en el campo de juegos El Comeniños Del 90 Por ahí salió A la banca Entra también De guardia nariz Ya con rotación Stephen Cox Por ahí lo ponen De guardia nariz Por parte de Estados Unidos Quizás físicamente De los más bajitos En la línea defensiva Norteamericana Y bueno Muchos Mensajes por ahí Gracias Por ahí alguien Nos decía Que tenían problemas Un poquitín Con el video Pero la gente Bueno por acá El resto Nos ha dicho Que está bien Ahí también pueden Nuestro ingeniero Está pendiente De sus comentarios Muchas gracias Y bueno pues Recuerden que también Nos pueden ver En su tablet En su celular En la computadora Conectan La transmisión A la tele Para que puedan Seguir todos los juegos Y bueno Por ahí también Nos preguntan ¿Cuándo es la final? ¿No habrá final? Es el que se lleve Más partidos En este round robin Todos tendrán Cuatro partidos Pero especialmente Hay tres juegos Que van a definir Pues esa El escenario Primero Estados Unidos Contra Japón El lunes El miércoles México Ante Japón Y el Duelo del próximo Sábado Que será el último Compromiso De este mundial Que será entre México y Estados Unidos Podría darse el caso Que tanto México Como Estados Unidos Lleguen invictos ¿No? Es una de las Opciones Y a lo mejor Un triple empate Que todos Ganan y pierden Contra estos equipos Y la otra opción Es que Japón Llegar allá Como campeón Si gana Tanto a México Como a Estados Unidos Es correcto Se ve difícil Van a estar bien cerrados Si algo Hemos sacado De este partido Por lo menos Yo no sé Tú coach Arturo A mí me está entusiasmando Todavía más El partido de lunes Como que ya nos estamos Hortando las manos Para que sea lunes A las 6 de la tarde Y ver a Estados Unidos Enfrentar a Japón Aquí están los jugadores japoneses A ver si ahorita En medio tiempo Al final Platicamos con alguno de ellos A ver sus impresiones Después de ver A los norteamericanos Aquí en el campo Del Club Águilas Pero como que Estos tres juegos Aunque han sido palizas Le están poniendo calorcito A lo que viene La próxima semana Nos está dejando Con más ganas Con mayor interés Por estos compromisos Viene el despeje Que salió prácticamente A un costado Bueno Estados Unidos Se debe de hincar Ya en este momento Pero ya queda Una jugada Si acaso Porque habían marcado Los dos minutos China pidió tiempo fuera Deteniendo el reloj Para su Mala fortuna No se dieron cuenta de ello Ellos solos detenieron El reloj Y detuvieron el reloj Y luego El pateador Sin ninguna presión En lo absoluto De Estados Unidos Se acuesta Esta rebanada Prácticamente Del ovoide A ver si Estados Unidos Decide nada más hincarse Para irnos ya Al medio tiempo Bueno Nos piden saludos Para los Raptors De Laguna Allá en Torreón Saludos a toda la gente Que está Siguiendonos Mucha mucha gente Que se ha conectado Y la verdad Pues Gracias Con formación Y Van por tierra Tratando de romper La tacleada Sigue peleando Todavía Por ahí El corredor Pero No va a ser suficiente Para las diagonales Aunque va a ser Segunda oportunidad De un par de yardas El balón colocado En la cuatro Ya tocando La puerta Amenazando Ya van a dejar Que corra el reloj Para que no salga Otra jugada Supongo Pero si se ve Que la línea Ofensiva de Estados Unidos Ya no Ni siquiera Está empujando A máximo A máxima potencia Por decirlo De alguna manera Pues Estamos viendo Que si algún equipo Se ha mostrado Caballeroso Por así decirlo En contra Del equipo Oponente Por el momento Estados Unidos Que si bien No vimos Que hay reloj Que se fue muy rápido Que ha sido Muy ágil Pero Después de ese regreso De kickoff Dijeron No, no, no Yo creo que El reflejo Los mismos jugadores Lo vieron al principio O sea El golpeo fue Mucho más fuerte Que el que vimos De México y Japón Ante de sus rivales La velocidad del juego Y yo creo que Eso fue el primer reflejo Con lo que dijeron Tenemos que tener Mucho más cuidado Con este tipo de cosas Y vemos muchas dudas En el equipo chino No saben para dónde irse Los norteamericanos Vemos al coach Tali Platicando con Bill de Monier No sé si están Llegando a algún acuerdo De hacer el medio tiempo Un poquito más corto Y más corto también La segunda mitad O qué es lo que esté pasando Por ahí Aquí no hay vestidores Bueno, sí hay vestidores Ahí hay un salón Para los coaches Y demás Pero creo que no se van a meter Ninguno de las dos Escuadras Hacia allá Y bueno, pues Ya se echa a andar El tiempo Que será Me parece que de unos 12, 15 minutos Ahí Y bueno, pues Vamos a ir ya Al terreno de juego Para las entrevistas Allá Con Daniel Manjarrés En unos instantes Y bueno, también Otro punto importante Mauricio Me parece que Ver el potencial De lo que pueda ser El conjunto Estadounidense Ya quedará Para el próximo El próximo lunes Así que Vamos contigo Daniel Al terreno de juego Adelante Daniel Sí, Arturo Y aquí estamos Con una de las estrellas Del equipo de Estados Unidos Dan Casey Número 29 Que le vamos a pedir Que nos platique Cuáles son las expectativas Para el torneo Para esta escuadra De los Estados Unidos Dan ¿Cuáles son las expectativas Para el torneo? Es una experiencia Increíble Monterey Tech Ha sido muy genial Para nosotros Nos encanta Conocer a todos Y es increíble Ver el fútbol Estar jugado En todo el mundo Es realmente genial Dice que Entre otras palabras Que ha sido una experiencia Muy buena para ellos Como equipo Y que quieren Llevarse este mundial Demostrando la calidad De equipo Que son este equipo De las barras Y las estrellas De la selección De Estados Unidos ¿Qué te dicen De Monterrey City? Monterey City Es hermosa Me encanta ver Estas montañas En el fondo Es una ciudad Es una hermosa Y estamos Muy bendecidos De estar aquí Dice que La ciudad de Monterrey Le ha parecido Maravillosa Pone el ejemplo El cerro de la silla Que tenemos enfrente Y que le parece Un lugar Extraordinario Gracias Casey Buen suerte En el juego Y el torneo Muchas gracias Muchas gracias Adiós Adiós Dice ahí en español A ver Adiós Adiós En español Me gusta Monterrey Ahí está Las palabras De Dan Casey Linebacker De los Estados Unidos Que dice Que le gusta Monterrey Y acá Nos encontramos También Con un jugador De la escuadra De China Ahí por ahí Que alguien Si por aquí Para el traductor No sé Quien nos puede ayudar Pero bueno English Ya Ok En English ¿Qué te dice De Monterrey City? Oh Es muy bonito Y La escena Es muy Muy Bien Me gusta Muy mucho Sabes En China En mi ciudad Es como La ciudad moderna Pero No No hay mucho La naturaleza Así que Me gusta Monterrey Muy mucho Sí Ahí nos comenta Que también Es un lugar Maravilloso Un lugar Muy bello Y que están Muy contentos De estar aquí Viviendo Esta experiencia A todos Sus compañeros De la selección De China El juego Es una experiencia Para el equipo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Este juego Es una experiencia Es una experiencia Para el equipo Para el equipo Sí Creo que Este juego Es muy Excitante Y No nos importa Los resultados Sabes Solo disfrutamos El juego Y aprendemos Y disfrutamos Sí Eso es todo Ahí está También confirmando Que están viviendo Una experiencia Inolvidable Del otro lado Del mundo Esta selección De China En este mundial Universitario ¿Qué mensaje En español Para los fans? Primero de todo Gracias Y Eso es todo Sorry Ahí está Muy emocionado Dice que Gracias Y quedó Pensando En decir Una frase Es muy Por nada ¿Cierto? ¿Estoy correcto? Por nada Por nada Es muy bueno Y en Italia En italiano Dice que Monterrey Es muy hermoso Y Gracias Gracias Pues fueron Algunos De los protagonistas De la selección De China El número 52 De la selección De Estados Unidos Número 29 Dan Casey Linebacker Y nosotros Seguimos aquí Para máximo avance Desde el mundial Universitario Preparando Con el japonés Daniel Porque Ya vendrá También Para Para los próximos días Y bueno Pues Me parece que Ya platicamos Un poquito más Del análisis De esta Primera mitad Vamos a una pausa Nos dice nuestro Productor Y regresamos Aquí Al Club Águilas Para seguir Platicando Del fútbol americano En este campeonato Mundial universitario No se muevan Vamos a una pausa Y regresamos Vamos a una pausa Vamos a una pausa ¡Gracias! 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 Sabe a limón. Tu mente descubre algo más. Nueva Ciel Xprim. Con extractos naturales, sabor limón con cáscara. Defensa. Trample end-zones. Es hora de una nueva energía. Un nuevo poder. El poder de performance no paralelo. Y la velocidad para la entrega. ¡Gracias! 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 You've been together during my darkest hours. We've won the battles and the war. We've stood on the mountaintop. And been knocked back down to earth. Before we get back up. Even if we don't always get along. This is my edge. My life. This is my equipment. I'm nothing without it. And it's nothing without me. Hay días en los que te levantas de cabeza. Y todo parece cuesta arriba. Deja a un lado las excusas e identifica tu barrera. Debes vencerla para llegar al final del Powerade Ion 4 Series. Muévete. Tramos cortos, tramos largos, camina, corre, suda. Recupérate. Hidrátate. Dale a tus músculos los iones necesarios para superar las cuatro pruebas. Escucha tus latidos. Suaves, fuertes, más fuertes. Enfréntate a tu barrera. Intenta, cae, recupérate e intenta otra vez. Ha llegado el momento de luchar. La hora de sentir. Inspiración. Preparación. Revolución. Satisfacción. Powerade Ion 4 Series. Un reto colectivo en el que deportistas de todo tipo competimos contra nosotros mismos. GUEST. 이야기를. абulf. 앪. estén. instruments. Estén. 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 y hay días en los ya estamos amigos de regreso aquí desde el club águilas del country en monterrey nuevo león en el campeonato mundial universitario con este duelo entre china y eeuu marcador 34 0 ustedes lo ven en pantalla con un partido donde los primeros dos por parte de los eeuu se anotó el poderío de eeuu desde primero un regreso a kickoff y posteriormente un golpe en el regreso justamente de china balón suelto y anota eeuu en la siguiente jugada me parece que lo platicamos al inicio de la transmisión mauricio márquez el golpeo la velocidad la intención de de eeuu iba muy por encima de lo que vimos en un primer ejercicio con méxico y japón ante los rivales más débiles pero poco a poco también han ido aflojando mucho en esa parte y creo que también conscientes del rival que tienen enfrente y de cuidarlos a estos jugadores si de una vez iniciaron con todo para no tener sorpresas aunque era difícil que jugar presentarse una sorpresa por china eeuu salió muy entusiasmado después de trabajar por dos semanas del viaje que tuvieron que hacer y todo lo que han pasado pues no te queda más que dar el máximo sin importar el rival que esté enfrente lo hizo muy bien eeuu en un inicio y luego ya poco a poco fueron adaptándose a la situación a la realidad del partido que es que china no les presenta absolutamente ningún obstáculo de hecho los chinos empezaron súper temerosos el juego con mucho mucho miedo vimos por ahí el primer pase que intentaron el corva que lo lanzó por debajo del brazo nada más para que no lo golpearan entonces pues ya eeuu los empezó a dejar un poquito más jugar y fue cuando empezamos a ver acciones como las del linebacker número 52 boren sao a quien por ahí nuestro compañero daniel entrevistaba en el medio tiempo que tuvo dos jugadas consecutivas muy buenas y que como son las cosas en este en este encuentro cuando vemos que todos los jugadores de eeuu se acercan al carrito donde va un jugador lesionado de china absolutamente todos los norteamericanos van por ahí apoyar al jugador chino que es probablemente el lineero ofensivo que salió lesionado en el segundo cuarto estos los veían ahí correr a todos hacia allá pero bueno a ver si nuestro productor nos puede dar la imagen de cómo todos van a al carrito al famoso carrito de las desgracias que no lleva a uno sino a dos jugadores en el carrito no lo digo en tono de burla simplemente es poco común ver este tipo de situaciones pero ahí ven cómo lleva a uno boca arriba y otro sentado con la lesión quizás en la pantorrilla así es creo que era el que tenía hielo en la rodilla ya se unen los dos equipos arturo carlos y eso es lo más importante creo que mucha gente y lo entendemos hablamos de un campeonato mundial universitario esperaríamos la gran competencia desafortunadamente el deporte no da todavía para eso y es cuando ahí es cuando hablas de una posibilidad de juegos olímpicos es es iluso no es prácticamente irracional el poder imaginar ello pero ya lo habíamos mencionado en flag fútbol podría suceder pero evidentemente la diferencia que existe yo yo pues una comparación del nivel que hay en esta en el fútbol americano en todo el mundo si hablamos de eeuu es una nave espacial que puede ir a marte no en un rato como lo más avanzado que pueda tener hoy en general en la nasa no y después podría venir el avión más rápido si lo queremos ver así ahí pondríamos tal vez a canadá y después nos vamos al coche más rápido que podría ser méxico japón y después a la moto más rápida y después a la bicicleta y luego el triciclo y esa es la diferencia que existe entre el fútbol americano entre los países si es muy lejano es muy amplia la diferencia que hay entre uno y otro aunque son los cuatro países más cercanos y las acciones que estamos viendo no tan sólo la de ahorita sino lo que hicieron cuando va el carrito con los jugadores lastimados el acercarse y lo que hemos estado viendo los jueves en el juego ya después de las primeras acciones como bien comentaron pues salieron con todo pero la primer regreso kiko fue impecable y luego patean y el golpe que le dan al fielder que lo hacen fombear pues yo creo que después al mismo jugador norteamericano le ha de verdad un poco de pena en la forma en la que le pegó pero los han dejado patear y vaya perdón por la comparación pero es como cuando luego se juega un equipo de liga mayor en contra de sus equipos infantiles que ya pareciera que los abraza nada más que los dejan patear que los dejan correr y esa camaradería que se ve en este momento es lo que forja el fútbol americano y es uno de los valores que podemos estar viendo en estos momentos que la verdad es que es muy muy loable lo que está haciendo los eeuu o lo que también se comentaba que van a tener una práctica con el equipo de guatemala porque pues tuve la fortuna por ejemplo de andar por ahí con ellos en un ratito y si es muy difícil la verdad es que igual y conocen de técnicas pero les digo es que ustedes se utilizan esa técnica en contra de estados unidos los va a matar o sea tienen que buscar otros argumentos formas para poderse enfrentar casi casi a la par porque era muy muy complicado pero yo creo que el juego de méxico canadá y estados unidos ahí sí ahí sí se van a dar con todo si y alguien aprovechando después de toda esta camaradería debería de ir a decirle a los coaches y jugadores de china que necesitan hacer un pre flex antes de que inicien las actividades del tercer cuarto ellos salieron directamente de donde estaban descansando y están parados en su banca sin moverse absolutamente nada necesitan ponerse a moverse porque está a punto de arrancar el tercer cuarto los norteamericanos ya están estirando como ustedes lo ven en sus pantallas y los chinos están pasmados ahí en su banca no es parte de la experiencia que les falta pero por años les falta mucho mucho y desafortunadamente y lo peor es que en dos en dos años no hemos visto ningún avance de china en el fútbol americano en lo que hemos visto en estos dos mundiales de fiso vamos a una pausa amigos y regresamos y ahora no se tanto para escuchar bueno no pero no ahorita con las cámaras con las cámaras Estamos de regreso en este campeonato mundial universitario. Vámonos, kick off. Me va a ver de evolución. Cuidado, balón suelto ahí. Va a ser recuperado por quién. Una patada corta. Hoy te mandan saludos, Mauricio, el coach. A ver, es Miguel Quintana. El coach Miguel Quintana, sí, de los zorros del CETI Mexicali. Saludos al coach, siempre pendiente de las redes sociales. Saludos para allá, un abrazo. Qué buen amigo ahí en Twitter. Síganlo, arroba Chori con Y Quintana. Y bueno, mucha gente. Saludos allá en Cuernavaca, Nicaragua. Mucha, mucha gente que está siguiéndonos. Regresa el equipo de los Estados Unidos con la primera unidad, con tal y como iniciaron, porque eso luego ya es tradición. El primer equipo inicia y luego también regularmente las primeras series. Pero bueno, lo vimos ahorita en esto, tal y como estaba la repetición. No hubo un contacto ni siquiera agresivo para hacerlo. Y fomblearon, afortunadamente recuperaron y tendrán la primera serie ofensiva del tercer cuarto. Así es. En el pase que es incompleto. Están marcando. Balón suelto, fue atrás. Que fue hacia atrás, lo están decidiendo. Deben marcar fombo los oficiales. Ahí está Vila Moliar. Sí, el pase fue hacia atrás y el jugador chino no tuvo la velocidad mental para cubrir el oboide antes de que llegara el defensivo norteamericano. Regalándole otra vez la posición corta del terreno de juego a la ofensiva norteamericana como si lo necesitara. No hemos podido ver, obviamente de Estados Unidos, ningún juego aéreo de ningún tipo. Ni largo, ni corto, ni de nada. Absolutamente se han enfocado en practicar su juego terrestre. Y hacen bien. Porque ellos se enfrentan a Japón el día lunes y no querrán enseñar nada de su arsenal aéreo hasta ese momento. Ahora, ¿tú preferirías estar puliendo un poco más el juego aéreo? Yo sé que aquí puedes ver ritmo, pero incluso tampoco el rival te va a servir de nada. Te representa a nada el lanzar y que sea touchdown en la primera jugada, ¿no? Van a ir al aire, el pase al flat es completo. Ahora sí, pero ya estaban dos defensivos, hay pegaditos. Sí, el pase de Elgin Hiller Jr. Mariscal de campo que inicia el tercer cuarto por parte de Estados Unidos. Y es un pase muy sencillo, corto, para que no se entuman tampoco los receptores norteamericanos. Y para que también tengan un poco de participación. Que ya sabemos que los receptores son muy quisquillosos en su participación en el juego. El engaño por parte del coreback que está solo el corredor. El tirado y va a cruzar hasta las diagonales. Ahí está la notación por parte de Estados Unidos. El número 28. Y por ahí nos dice Vario Vázquez, ¿a poco Canadá también va a jugar en FISU? Todavía no. De hecho, tampoco fue al senior allá en Canton. Es una lástima, Canadá dominó a Estados Unidos en el Junior Global Championship por creo que cuatro años consecutivos. Que fue cuando Estados Unidos decidió ya no llevar a un equipo nada más de la región. Porque estaban pierde y pierde con Canadá y dijeron, a ver, espérame tantito, vamos mejor a ser más competitivos. Y agarraron al equipo completo de todo el país. Y fue cuando recuperaron el trono del Junior Global Championship. Pero sabemos que en Canadá se juega muy muy buen fútbol americano. Y que un título mundial lo compartieron, ¿no? Por ahí el senior lo ganó Canadá. Y vamos contigo, Daniel, al terreno de juego. Mientras vemos otra notación de la escuadra de Estados Unidos. Nos enteramos que el jugador de China sufrió una conmoción. Pero afortunadamente ya regresó en sí. Sin embargo, fue trasladado con los servicios médicos en la ambulancia para que le hagan el chequeo de rutina. Y descartar cualquier posibilidad de riesgo para el jugador de la escuadra de China. Muchas gracias, Daniel. Y de hecho, bueno, ya había otra ambulancia ahí. Así que ya hay una de respaldo por cualquier situación. Y fíjate, Arturo, que cuando vimos que el jugador de China se levantó, de hecho yo les hacía mención de que iba, pues no, con toda la conciencia, al 100%, pero lo dejaron solo. O sea, salió solo y de hecho se quería regresar. Que fue cuando le dijeron, no, 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 no. Cierto. Vámonos. Por acá nos dice el Coach Patterson, saludos allá en Arizona. Que Hazak, Hazak, Benit Hazak, no sé si lo dije de manera correcta en hebreo, pero es fuerza, fuerza y nos fortalecerá. Es que es la parte final, la bendición del final de la Torah. Y bueno, pues, manden sus comentarios a arroba Máximo Avanza en Twitter. Aquí andamos con todos ustedes. Mauricio Márquez, José Antonio Sandoval, Dalílman Jarreza en Cancha, un servidor Arturo Carlos. Y una gran cobertura de todo el equipo de Máximo Avanza. Jorge Reyes, lo pueden ver en las fotografías que le están dando la vuelta al mundo. El fútbol americano. El análisis de Mauricio Márquez en Jesús Mendoza del Coach Sandoval. Y bueno, todo un gran, gran equipo. Luis Díaz, que ha estado también como reportero. Siguiendo a la selección mexicana, todo el equipo de camarógrafos. Carlos Luna, Juan Carlos Vega, Alberto Araujo. Nuestro productor Jonathan Escalante. Y también a nuestra reportera Carla Garza. Ahí estamos viendo, ahora se están llevando al mariscal de campo número 12, Lei Zhang, del equipo chino. Li Zhang. Se lo están llevando también. Así que aparecerá entonces Yishen Li. Pero bueno, pues ya son tres. Y esto es el segundo partido para ellos. Les quedan un par más. Y eso es lo complicado, porque no nada más es el golpeo. Para cualquier equipo es de bastante jugar cuatro partidos en tan poco tiempo. Sí, este es un deporte violento, no de violencia, o no debería ser de violencia, porque no es lo que debemos enseñar. Pero es un deporte violento por naturaleza. Y cuando hay tal disparidad, pues era lo que no quisiéramos ver que sucediera, Pero pues lo estamos apreciando por primera vez de manera numérica y notoria en este encuentro. El balón es tocado y después filiado y va cuidándose prácticamente el jugador chino al ver que venía el defensivo por parte de Estados Unidos. Ahorita la inercia es la velocidad que traía, ¿no? Ahí Joseph Talahuki. Aunque yo creo que ahí sí pudo haber tenido la oportunidad de poder disminuir o brincar o hacer algo. Y por eso, sin haberlo tocado, lo están marcando, ¿no? Igual y como ahorita me acordé de una película, bueno, ¿y qué le marcamos? Pues demasiada agresividad, ¿no? Porque no había cometido. Ahí veamos. Así le pega, ¿eh? Así le pega. No, no tenía razón de ser. Y además sabiendo, sabiendo que el chino se iba a dejar caer al piso. Si vimos el pretito en el arroz de los mexicanos en su pateo de gol de campo, en Estados Unidos sin duda los castigos, ¿eh? Muchos castigos y casi todos innecesarios en lo absoluto. De acuerdo. Primera ocasión que está el balón del lado del terreno de los norteamericanos. Hay otro castigo. Son dos de los norteamericanos. Son dos. Hay una más, Mauricio. Sí, Estados Unidos trae 12 jugadores, errores de concentración. Este es el pretito en el arroz para Estados Unidos y seguramente lo que va a tener que trabajar su coach, Kirk Talley, en los próximos días. Porque como decía el coach, es la primera vez que vemos a China o a Guatemala en tres partidos cruzar su propio terreno de juego. Bueno, en China, como lo comentábamos también, les iba a tocar la más fea porque es el equipo que jugó apenas antier. O sea, el que menos descanso y tuvo y se enfrenta a dos rivales. Después de América, de México. Y ahora contra Guatemala, que es donde se van a jugar cuando menos a ver si logra ganarle a los guatemaltecos o anotar cuando menos, ¿no? Porque creo que no lo ha hecho en los dos tomeos. Así es. Y algo también importante, bueno, por ahí checar las bajas, ¿no? ¿Cómo llegaría a ese próximo partido de China? Esperamos que no sea nada grave, pero al menos podríamos descartar a un jugador por conmoción. Me imagino. Sí, deben de, deben de. Ahí los, eh, el, la FISU tiene un, eh, pues una revisión muy rigurosa para estos atletas en cuanto a las lesiones. Segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Van a ir, cuidado, perdió. ¡Fumble! Y lo tienen los Estados Unidos. Sí, señor. Será primero y gol para el equipo de las barras y las estrellas. Y saludos allá al cuartel general del concepto deportivo pro, allá en las torres de satélites, Adán Roy Ruiz y toda la banda que están siguiendo el juego. Este balón suelto no alcanzó a tener ni completa posesión el corredor de China. Suelta el balón en un error no forzado y le entrega la posesión a los norteamericanos que tendrán ahora su segunda de este tercer cuarto y espero que su penúltima ya, eh. No creo que le deban de dar más de dos posiciones más a los Estados Unidos en este juego. Van por tierra. Otra vez abre el hueco por el centro. Consiguiendo aquí en sellardas. De inmediato se nota también algunos jugadores que tienen cierta experiencia por parte de China, eh. Hay jugadores que sí se notan en un poquito más desarrollo en el juego, ¿no? Se nota cómo taclean un poco más la técnica. Pero son los menos. Pero no hay duda que sí hay algunos jugadores que sí han tenido ya más experiencia dentro del juego y que seguramente no es en China, ¿no? Muchos han logrado tener experiencia en los Estados Unidos cuando viene a carrera y se va a escapar hasta las diagonales. Simplemente la velocidad también marca diferencia. Pero en general, muchos de los jugadores internacionales son los que estuvieron en Estados Unidos por algún lapso de sus vidas y que llegan a casa a tratar de practicar el deporte. Sí, es difícil, ¿no? Porque sí, como bien dices, tienen buena técnica algunos de ellos. Pero quieren hacer la tacleada y les toca una pared. O sea, físicamente están imponentes los equipos norteamericanos a comparación del equipo de China. O sea, está muy por encima, ¿no? En el caso del número 33 de Jet Du, ¿cómo trabaja a taclear? Completamente parado y vamos, se siguió prácticamente de largo. Vendrá el intento del extra. Por parte de Ryan Garlish. Es bueno. Así que son ya 42. No, porque... Bueno, fallaron los 41. Así que en puntos podría ser el equipo que menos anote en este torneo hasta el momento. Pero me parece que sí ha sido el equipo con mayor dominio, ¿no? Digo, no lo han podido plasmar o no lo han querido ya plasmar después de ese inicio. Pero este equipo de Estados Unidos no se ve que vaya a ser... Sí, mayor dominio, mayor entusiasmo. Y a veces tenemos que controlar un poquito lo que pensamos. Porque, pues, Estados Unidos impacta, ¿no? El hecho de que es Estados Unidos, como que queremos decir, están bien difíciles o bien duros. Pero la verdad, lo que se ha visto aquí, se ve un equipo muy fuerte, ¿eh? Se ve un equipo muy fuerte, pero que tiene la gran debilidad de cometer muchos castigos. Como que por ahí no tiene mucha disciplina individual. A lo mejor se quieren lucir los jugadores o qué sé yo. Y eso les puede perjudicar, sin lugar a dudas, en juegos que puedan ser cerrados ante Japón y ante México. Saludos a Quique Escobar, que ahí nos manda un gif. Bueno, ya lo pueden ver en nuestras redes sociales. Saludos al buen amigo Enrique, que siempre también está al pendiente de los juegos y las redes sociales. Y seguramente será muy crítico de este tipo de partidos que de repente como que parecen sin sentido. El marcador 48-0, yo había hecho 42 y luego 41, pero todavía faltaba registrarlo. Cuando ahí vemos todavía un poquito de agua en la grama artificial del Club Águilas. Excelente movimiento. Y se quitó. Eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? Cuando ven que taclean, cuando se levantan y regresan. Una pequeña buena acción. La gente lo celebra de una manera impresionante. Y en cambio el jugador norteamericano número uno, Christopher Elliott, viene como que con la cola entre las patas aquí a la banca. Porque le hicieron, le quebraron por ahí la cintura. Todos tratando de entusiasmarlo, pero seguramente será la burla de sus compañeros. Ahora ahí le va a quebrar la cintura. Él es corredor, no está acostumbrado mucho a esto, pero ¡híjole! Esa va a ser motivo de burla ahí con sus compañeros cuando vean el video. Bueno, pues mañana todavía será el segundo y último día de AFCA México. Hoy por la noche estaremos platicando con Carlos Sánchez Fischer, con Simón Hernández. Sobre AFCA México, ya la sexta ocasión que se lleva a cabo esto. Mañana estará el club Rubén Borbolla en la mañana, bien tempranito, hablando de preparación física. Algo que se descuida mucho, sobre todo a nivel club. Y también, ¿por qué no decirlo? También a nivel universitario. Cosas muy importantes que tiene que comentar por ahí Rubén Borbolla. Luego estará el coach Eric Fischer hablando de defensiva. Y el coach Mundo Reyes hablando de defensiva al mismo tiempo. En salones separados, evidentemente. Así es. Vienen el pase que es incompleto. Ya les damos el resto, si te parece, Mauricio. Por ahí estará Tram Figg, quien es coach, coordinador defensivo de este equipo de los Estados Unidos. Estará Keith Talley, el head coach, hablando un poco de la filosofía, lo que ha hecho con Old Western en la universidad. Y también habrá otro con Edmundo Rubio sobre arbitraje. El coach Francisco Cárdenas de Lobos estará aquí hablando de defensiva. El coach Raúl Martínez, que también está inactivo. Hace rato hablabas de coaches inactivos. Él era el coach de línea ofensiva del TEC de Monterrey. Ahora es encargado deportivo de una escuela privada muy importante aquí en el estado de Nuevo León. Saludos al coach Raúl Martínez. En el pase que es incompleto. Hace incompleto. Ahora, Mauricio, tú que, bueno, sabes, conoces muy bien al coach Frank González. Se nos hace un entrenador referente del estado y no lo vemos presente en una práctica de esta naturaleza. Mira, el doctor Morales, ¿no? Quien acaba de ser, bueno, con un cambio con Zamora. Pues habría que preguntarle a los organizadores, ¿por qué no los invitan? El coach Frank ahora es responsable deportivo del municipio de Apodaca, donde el presidente municipal es exjugador del TEC de Monterrey, Oscar Cantú, que invitó al coach Frank González a ser el director deportivo de Apodaca. Y ahí anda, hace unos dos meses platiqué con el coach Frank a ver qué traía de fútbol americano dentro del municipio. Y sí trae varias ideas interesantes. Esperemos que le vaya muy, muy bien porque sabemos de su capacidad organizacional. Bueno, vamos a una pausa, amigos, y regresamos. No se muevan. No se muevan. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en el Club Águilas, en este duelo entre China y Estados Unidos. El marcador 48-0. Formación en dobles. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar, busca receptor. El paso va a ser completo. El paso es completo y de inmediato toda la banca también de los Estados Unidos aplaudiendo. Qué difícil es el momento, sobre todo acostumbrados a un nivel de fútbol. Y la gente seguramente también, ustedes allá en casa o donde nos están siguiendo, dicen, bueno, celebrar esto, pero yo me atrevo a pensar ahora, si viéramos un equipo del NFL jugando contra nosotros, yo creo que nos veríamos peor, ¿no? Digo, no lo dudo, créeme ni tantito. Oye, primero, nos deberían de aplaudir desde el momento en que estuviéramos ahí, ¿no? Porque decirle, estos sí son valientes, pero muy valientes. ¿Te imaginas ese experimento? Si hubiera un equipo de división uno de colegial, sería muy similar. Aquí la clave es que no lo hacemos, ¿verdad? Hay veces que hay que decir que no, porque hay quien dice, es que te tienes que enfrentar a los mejores para mejorar. Y yo siempre he sido totalmente contrario a esa filosofía. Yo no sé quién haya aprendido a jugar fútbol americano dándose de topes con la pared. Esa no es una manera de aprender fútbol americano. Bueno, hay que medirse con sus rivales y luego ir creciendo conforme vaya desarrollándose físicamente, intelectualmente dentro del fútbol americano, cada uno de las escuadras, ¿no? Por eso este tipo de cosas, pues, son obligadas, porque es un torneo al que asiste quien puede asistir, pero hay que encontrarle la manera del resolver. Sobre todo para no ver lesiones como las que ya vimos hace rato y conmociones, que como quiera pueden darse en cualquier juego, aunque sea, a lo mejor la vemos entre Estados Unidos y México. Pero, evidentemente, hay más facilidad que ocurra en este tipo de enfrentamientos tan disparejos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El balón está colocado en la 38. Van por tierra. Rompe una tacleada y después llega ya la línea de un líder defensivo. Era Tian Hongxie, este líder defensivo del Instituto Tecnológico de Shanghái. Arturo también nos sigue, Rodrigo Nieto, quien es actualmente el nuevo entrenador en jefe del Colegio Americano. O sea, quien ya está colaborando con él también, el Carzate, así que saludos, Rodrigo. Saludos allá a toda la gente del ASF. Tiene la carrera por parte del coreback, sigue peleando. El coreback fuerte este, ¿eh? Este es coreback de la NAIA, ¿eh? Este no es mariscal de campo de la NCAA, es de la NAIA, de una escuela pequeñita. De los tres que trae, dos son de la NAIA y solo uno de los mariscales de campo de Estados Unidos tiene experiencia en División 1. Jugó con Florida International por una temporada, luego tuvo unos problemas por ahí junto con un grupo de jugadores, con el head coach. Se salieron y lo que sucede normalmente con este tipo de jugadores es que se salen de alguna escuadra de la División 1, pues que se van a la División 3 o a un junior college, como le pasó a Cam Newton, por ejemplo, que terminó jugando por ahí en Blin y jugando contra el Tec de Monterrey, que es algo que los jugadores evidentemente no olviden, los de Borregos. Este jugador, uno de los mariscales, pues fue... Los medios mexicanos todos hacían referencia a eso y Cam Newton por ahí dijo, yo ni me acuerdo ya de esa partida, ¿no? Creo que jugó dos series o tres ofensivas nada más, pero pues es lo de menos, ¿no? El chiste es que tuvieron ahí interacción con él, incluso creo que hubo una intercepción que nunca se le va a olvidar por ahí, no me acuerdo cuál de los defensivos de Borregos la hizo. Pero bueno, de lo que hablaba es de que un mariscal de campo de los norteamericanos sí tiene experiencia en División 1, aunque ya la temporada pasada jugó en División 3 de la NSW. De hecho, por ahí en las redes ya nos preguntan dónde está Carla Garza. Mañana estará con nosotros. En la carrera. Cruzando la yarda 10, buscando hacia afuera, se mantiene dentro del terreno de juego y va a ser touchdown. Anotación, excelente esfuerzo. Wow, cómo llegó hasta allá, ¿eh? Sí, al final todavía hay un buen golpeo de un jugador de China, pero no le alcanza, por supuesto, para detener al corredor norteamericano en otra serie más que culmina en las diagonales para los Estados Unidos y ya, para mí, juicio debe ser su última serie ofensiva. Nada más darle tres jugadas más a la ofensiva de China, ya para qué le seguimos en este encuentro. Segunda anotación de London, el día de hoy, y como dice, veamos el contacto que realiza ahí el jugador de China que quería hacer una excelente taclada, pero hoy fue el que sacó la peor parte. El extra va a ser bueno, así que póngale uno más a la cuenta, 55 nada. Y al río me parece que se fue ese ovoide y ya no lo van a recuperar. Se fue por arriba de las redes que están atrás de los postes de gol de campo. Así es que a buscarle a alguien que se anime por parte de los norteamericanos a ir allá al río a buscar el ovoide. Es cierto, hay un río ahí. Pero hay una malla, ¿no? De hecho. Sí, pero se fue por arriba de la malla el balón en esa patada. Es que los niños no la llegan tan lejos. Bueno, vamos contigo, Daniel, al terreno de juego. Sí, Arturo, efectivamente el balón sobrevoló la malla protectora que se encuentra aquí en el Estadio de las Águilas. Y lo más seguro es que ese balón ya esté en el río flotando en esas aguas aquí en la ciudad de Monterrey. Y si bien las adversidades del partido, por obvias circunstancias, Estados Unidos está siendo muy superior al conjunto de China. En el equipo chino el entusiasmo sigue a tope. Aquí a nivel de cancha se ve, se animan, no dejan de correr, sí con cierto temor. Pero ellos siguen jugando, disfrutando de esta gran experiencia. Que eso es para ellos, ¿no? Una gran experiencia. Pero como ya lo mencionan ustedes, que si no se ve el avance de año con año, pues no tiene tampoco caso arriesgar. Y por ahí reglamentar por parte de la FISU este Mundial Universitario, que parece sería la mejor opción. Y también ya veremos cómo aparece un equipo sub-19. Que eso también será importante. Ojalá, ¿no? Ojalá que un torneo sub-19, que de hecho son más competitivos, sin duda. Alguna es más fácil a nivel preparatoria para casi todos los países armar un equipo. Sí, de acuerdo. Vendrá el regreso desde la yarda 10. Y sigue peleando hasta la 25. Y ya debe ser la última serie ofensiva, como decía, por pura lógica. De hecho ya ahorita anunciaron los oficiales que restaban dos minutos. Y si es corriendo, van a hacer tres jugadas y ahí se va a terminar. Bueno, pues, mañana, no lo olviden, el 6 de la tarde, México ante Guatemala, en el Estadio Tecnológico. Vayan, asistan al estadio. La gente que está acá en Monterrey. Y toda el área metropolitana. Allá los de Saltillo también. Dense una vuelta. Sí, que se vengan. Total, es fin de semana y vale la pena para... Sí, y los jugadores crean que los jugadores en realidad lo aprecian, ¿no? El calor de la gente, sobre todo cuando está representando a tu país, ver las banderas, ver el grito de México, México, etc. Es muy alentador para los muchachos y creo que les puede servir, por supuesto, de cara a lo que sigue. La siguiente fase para ellos, que son los dos duelos más complicados que tendrán el miércoles y el sábado entrante. El pase es incompleto, excelente reacción del defensivo. Ahí alcanzó a estirarse y evitar que el pase llegara al receptor. Allen Maxim, que ahí alcanza a reaccionar y evitarle el pase completo que iba dirigido al número 16, Juntao Hu. Ahí un saludo a nuestros amigos de Reddit, de College Football, una cuenta prominente dentro de Twitter. Y que, bueno, pues ya constantemente andan en comunicación con nosotros cuando hablamos de fútbol americano. Nada más a nivel ya mundial, sino también de la NCAA. Y bueno, ahí vemos en las alturas... Vale, eso sí amenaza, ¿verdad? Aquí nosotros no lo vemos, pero ya viendo la toma, se amenaza que vuelva a llover aquí en la ciudad. Y con fuerza, ¿verdad? Segunda oportunidad, Trips del lado izquierdo. Hacia atrás el quarterback viene con el pase, que va a ser el pase sin completo. Será tercera oportunidad de 10 por avanzar. Y por ejemplo, después de lo que vimos con Brasil, incluso yo creo que por encima de estos dos equipos de Guatemala y China, ahora en el Mundial Universitario, también estaba limitado, pero había jugadores que habían, como decía, practicado en Estados Unidos fútbol americano y que de ahí llegaron. De hecho, no sé si recuerdas, coach, a Anthony Dable, el jugador francés número 8. Ahora ya está con los gigantes de Nueva York. O sea, ahora es francés, ¿no? Y México le pasó por encima y además. De hecho, fue un jugador que Máximo Avance entrevistó porque era impactante, impresionante, con esos regresos de kick-off que tuvo y bastante alto y con mucha habilidad. Y como bien dices, bueno, el fútbol de Brasil, de Australia y Corea que vimos en Canton, sí, por debajo. Por eso comentábamos, de poder tener dos divisiones, o sea. Tres. O tres, bueno, sí. Llevar, mira, son como campeonatos internos, ¿no? Porque además no puedes jugar muchos partidos y es sano. Juega esos tres partidos y con eso prácticamente vas definiendo. Y entre cuatro grupos, bueno, entre ese grupo de cuatro, que es México, Estados Unidos, Canadá, Japón, y abajito Suecia, bueno, Alemania, Austria, Francia, que son los creo que tres principales, ya después tendrías que buscar ese cuarto, ¿no? Pero y de ahí otra vez hacia abajo y ahí sí pensar en un torneo de dos equipos donde puedas tener más juegos, pero que no se enfrenten entre sí. Y cuando con esto termina el partido, así que el marcador final en favor de los Estados Unidos coloca la marca de un ganado, cero perdidos. Y, bueno, pues, ya esperaremos en cuanto a los próximos compromisos más importantes el lunes. Mañana México ante Guatemala. Partido que tendremos en vivo a través de Máximo Avance desde las 5.30 de la tarde. Excelentes juegos que ya están por venir, ya todo el mundo esperando. Ya vimos a todos los equipos y, bueno, para un servidor, si el equipo de Estados Unidos se vio mejor de lo que yo esperaba o de lo que lo había yo visto, consideraba que México se veía jugadores más grandes, ya equipados y con sus movimientos. La verdad es que el equipo de los Estados Unidos yo creo que es quien tiene mayor potencia y mayor velocidad, aunque sí tengamos jugadores en México más grandes que los que presenten Estados Unidos. Sí, físicamente México y Estados Unidos por arriba, incluso de Japón, pero ya sabemos que Japón no es su mayor cualidad. Tienen principalmente, aunque se dice mucha velocidad, yo creo que la principal cualidad es la disciplina, la disciplina, el trabajo en equipo y la fuerza mental que tienen los japoneses y eso los va a hacer contendientes en este campeonato mundial universitario. Hay que resaltar el comportamiento deportivo de los norteamericanos. La mera verdad es que sí, se han portado muy bien. Claro, entre silbato y silbato, ahí está el head coach Kirk Talley, felicitando a los jugadores chinos. Entre silbato y silbato, durísimo los norteamericanos, incluso faules personales y demás. Pero pues eso, aunque no debe de ser, es parte del juego entre silbato y silbato. Pero todo lo que es fuera de eso, incluso en los entrenamientos, tuvieron un entrenamiento donde se toparon a los chinos y hubo abrazos y hubo por ahí una plática entre todos los jugadores. Ha sido un comportamiento muy ejemplar el de los norteamericanos en todo momento durante este campeonato. y vendrá la premiación a los jugadores más valiosos, tanto de Chile como de Estados Unidos. Ahí está Boren Shaw, el jugador que consiguió un par de tacleras espectaculares. Ahí se lo ganó, con las dos jugadas que tuvo, que la gente se entusiasmó aquí y que, hay que decirlo, le contagió un poquito de confianza a sus compañeros, aunque el drive terminó en anotación, por ahí hicieron batallar un poquito más a Estados Unidos. Ahí se ganó este nombramiento. Así es. Y bueno, ¿Estados Unidos quién? Y ahora, el MVP de Estados Unidos, el número 33, Chad McCann. Bueno, pues el número 33 es el ganador, Chad McCann. Él está un poquito sorprendido. Fue el fullback que anotó en aquella jugada de cuña que tuvimos en la primera. Bueno, es que es difícil en estos juegos, aquí en las Juegos Mabelosos y se ven muy parejos todos, porque no tienen, en realidad, mucha rivalidad en frente. Y nos piden saludos para Jorge y Luis Parrax, jugadores del TEC Ciudad de México. Líneos ofensivos, un abrazo para ellos. Pero sí, sin duda difícil, ¿no? El definir. Bueno, pues, muchas gracias a toda la gente. Ahí, de hecho, nos dicen, esperamos que el nivel del fútbol americano en China aumente tras el inicio de su liga profesional y en un par de mundiales ver resultados. De hecho, ya vi un par de campos espectaculares, ¿eh? Con instalaciones exclusivas para fútbol americano. Y se ve en muy buen nivel. Ahora, ya con inversión, cambia el escenario. Y creo que paulatinamente habrá, pues, una pequeña evolución, ¿no? Pues, esperemos. Al ritmo que van, les falta un medio siglo, la verdad, de las cosas. Van muy lentos, la verdad. Aunque hay quien dice, fíjate, hay gente que dice que ha vivido en China, que dice que hay mejor nivel del que trajeron al campeonato. Es posible, no sabemos cómo organizaron a esta escuadra. Pero, desafortunadamente, pues, nosotros no nos tenemos más que basar en lo que vemos. Y lo que vemos es que no hay mejoría todavía en la selección china. Y que necesitan trabajar a pasos agigantados si quieren mejorar su nivel para emparejarse. No digamos a este, sino al de Austria o Alemania, siquiera. Así es. Y, bueno, pues, nosotros estamos llegando al final de esta transmisión. Habrá una foto histórica también. Los jugadores lo viven, ¿eh? Y veíamos incluso a jugadores estadounidenses también tomándose fotos con los oficiales, con Bill de Monier, que también es una... Es una estrella, claro. Es una estrella, ¿no? Y ahorita los niños seguramente van a ir a pedir autógrafos a los jugadores norteamericanos. O sea, no tengo la menor duda de que el grupo de niños que hay por aquí va a empezar a acercarse por ahí a los jugadores norteamericanos. Y esto es lo bonito, ¿no? Después de que pienses, hijo, ¿para qué se juegan, coach? Si hay mucha disparidad. Y luego ves esto y como que dices, pues, qué bueno que se juega, ¿no? Sí, creo que esto es lo que vale la pena de un mundial. Sí, la gran mayoría que tiene, no de ahorita, sino todo el torneo, el evento, como se encuentran, vean ustedes. Ustedes sumados en risas, abrazos, intercambios, brincos. Vean nada más, esta es la gran experiencia que también los guatemaltecos nos hablaban. O sea, el tener estas grandes oportunidades de vivir y estar junto con grandes estrellas. Y por qué no jugadores que al rato pueden estar ahí en la NFL como mencionabas del pateador, ¿no? Y las palabras de aliento que ahorita estamos seguros que el entrenador, el jefe de los Estados Unidos les está haciendo llegar un mensaje. Ojalá y la gran mayoría lo entienda, ¿no? Qué sencillez del coach norteamericano, ¿eh? Muy sencillez. Lo que platicamos ayer y lo que platicamos antes del partido. Muy, muy sencillo, muy humilde, muy centrado en lo que vienen a hacer, absorbiendo la experiencia completa. Y fíjate que hoy, de hecho, yo ya estuve en la plática que dio Mike Leonard. De hecho, su letrero, su credencial, que viene con toda la información, le puso un sticker, dice Miguel, ¿no? Grande, y dice, no, yo soy Miguel y la verdad, este coach habló sobre la filosofía ofensiva, pero de varias cosas en cuanto a ser coach, en lo que quieres dentro del fútbol. Y creo que dio una ponencia extraordinaria, incluso al grado de ponerse, se tatuó, se puso un tatuaje, decía si iban a ser campeones. Se ponía un tatuaje que es algo que satanizaba él a su hijo, ¿no? Porque él no fue atleta, le gustaba más la música y demás, y aparte ya se relacionó mucho con más jugadores, etcétera, etcétera. Esto te habla de cómo son muchas veces los coaches norteamericanos, donde dejan ese ego y al contrario, se convierten de carne igual. Es una manera importante, con los mismos jugadores, con otros coaches, que al final es una familia. Cosas que de repente no vemos en nuestro fútbol. Sí, hay una escuela relativamente nueva en Estados Unidos, a raíz de todo esto, de las conclusiones y todo esto, enfocada en hacer el fútbol americano, en desenfocarlo de la idea de que es un deporte para hombres o para hacerte hombrecito, que es algo que definitivamente nosotros tampoco estamos de acuerdo. Es un deporte que te da tantas cosas que no tiene absolutamente nada que ver con el golpeo, ni con nada, nada, nada que ver con eso, con ser hombre porque juegas más fuerte o porque golpeas más fuerte, nada que ver con eso. El fútbol americano te enseña tantas otras cosas que eso totalmente lo dejamos a un lado. Y sí, como lo dije hace rato, es un deporte violento, pero un deporte que no debemos de manejar con violencia, ¿no? Y toda esa escuela que están enseñando y que seguramente el coach Talley mañana en su plática va a comentar, ya está muy, muy, muy notoria reflejándose en Estados Unidos. Y hasta nos sigue el coach Talley en el máximo avance. Y comentaba el coach que en la clínica ya le había dicho que si ganaban cuatro campeonatos iba a tatuar todo el brazo, que es algo que iba en contra del equipo, pero lo que estamos viendo es que es esto, es un deporte, es un juego que buscas divertirte, el estar y que alguno de los dos tiene que ganar. Y que ya después del juego, si nosotros nos unimos y seguimos siendo los seres humanos comunes y corrientes como nacimos, lo único que vamos a hacer es ayudarnos para que si realmente el deporte, que es el fútbol americano, lo que a nosotros más nos gusta o nos apasione, pueda crecer y no tan solo en nuestro país, sino en los países que vemos que así como hay que reconocer que Estados Unidos es muy superior al fútbol americano en México, si hay muchos equipos de Sudamérica o en algunos otros lugares que tenemos que ir a ayudar en determinado momento. En algún tiempo lo debemos de hacer. Así es. Bueno, pues nosotros estamos llegando al final prácticamente de la transmisión, pero de hecho nos vamos a ligar ya a la conferencia de prensa aquí en este Club Águilas, y bueno, pues para tener también las impresiones que toda la gente puedan seguirlo. Así que vamos justamente a la sala de prensa, ya están llegando ahí los jugadores, así que pues vamos a la sala de prensa a escuchar justamente la conferencia. Gracias. Bueno, ayer esperando todavía al equipo, a los jugadores, al jugador y al coach de China, ahí está el buen Tony Falcón, listo para traducir lo que sea necesario. Así es. Y bueno, pues también platicar un poquitín, ya tienen ahí el micrófono, no sé si ya va a llegar Inésio, por ahí tenemos un pequeño ruido, pero bueno, ya vendrán ellos. Y platicar un poco de lo de mañana, hoy aparte a las 10 de la noche vamos a tener el programa, hay una historia interesante, vamos a platicar con los coaches organizadores de AFCA México, y que tomaron este atrevimiento hace 6 años, que platicaron con la gente de la asociación de coaches en Estados Unidos, les dijeron adelante, cuentan con nuestro apoyo, y creo que esa es una parte importante de levantar la mano y decir, vamos a hacer algo por el gremio de los coaches, ¿no? Claro, y qué bueno, yo creo que han ido creciendo poquito a poco, teniendo mayor impacto, y han movido de ciudad la conferencia año con año, ahora le tocó Monterrey, y creo que empatarla con este evento ha resultado bastante positivo y bastante padre. Ahí van los niños abajo corriendo con los jugadores de Estados Unidos a tratar de que tengan algún contacto con ellos, ahí lo ven ustedes en sus pantallas. Sí, y eso los jugadores pues evidentemente lo agradecen también, y creo que es parte importante, pero sí uno de los aspectos que a mí me llama la atención, en ese sentido, también tuvimos en Querétaro la otra convención que es para los coaches más enfocados a los infantiles, a cómo educar también a los niños, a cómo tratarlos, cómo trabajar con ellos, la parte psicológica, eso por un lado, y otro también, no es lo mismo jugar un spread offens en liga mayor, o en juvenil a tu equipo, o en el ABC del fútbol, de lo que le tienes que inculcar a un niño, sobre todo en valores y muchas cosas de ese tipo. Que fue uno de estrellas del futuro, lo que se hizo en Querétaro, también hubo esa clínica, y bueno, y tanta gente que decía del por qué se hacía aquí, ahí lo están viendo, aquí es donde están teniendo la gran oportunidad, los jóvenes, las niñas, de sacarse la foto, de compartir, como bien decías Mauricio, y de estar haciendo lo que tenemos que hacer, compartir lo poco o mucho que sepamos, con toda nuestra comunidad. Bueno, pues va a iniciar también ya la conferencia, y también les pedimos Daniel Manjarrés, allá abajo, está listo todo para que pueda iniciar la conferencia de prensa. Así es Arturo, ya estamos aquí con los jugadores de ambas escuadras, ahí los dos jugadores más valiosos, tanto de Estados Unidos, como de la escuadra de China, a punto de empezar, así como los head coaches, así que vamos a escuchar, cuáles fueron las impresiones del encuentro, y lo que piensa la gente de Estados Unidos, y lo que piensa la gente de China. Muy bien. Así que, estamos listos. Bueno, la semana de los jugadores de China aquí, porque hemos practicado después de ellos, y antes de ellos, y después de ellos, y así que hemos conseguido conectar un poco, y también fue un honor de jugar con ellos hoy. Así que, para nosotros, para poder jugar con un equipo, que ha dado su mejor shot, es siempre lo que estás buscando. ¿Qué te gustó el más de tu equipo hoy, y qué crees que te gustó la área, que necesitas corregir para el próximo año? I think I liked the attitude and the approach that we had today. Most of all, our guys had a great, upbeat approach. They wanted to see the game of football take a step in a good direction, and I saw that happen as well with our team and the Chinese team. I would like to ask you, how do you feel of being named the MVP of this game for your team? What does it represent to you? It's a great honor to be the MVP of this game. Really can just have to thank my teammates, though, especially the O-line. They're the big boys that move the pile. So it's a great honor, just a great honor to play alongside China. Great fun. It was a lot of fun out there today. What did you learn from this game against a team from a far distance away from the U.S.? I learned that China has a lot of heart. They never gave up. I really respect that. I think football has continued to grow in China. They have a really bright future for football overseas in China. Okay, thank you. Yep. And this is the second game for Mr. Dean. And what do you think of the first game? What did you like from your team on the game? Actually, I think our boys, our players, did a really great job today. And they never gave up and do their own thing. And the offense line, block somebody. Even the USA team, the defense line is really big and fast. But they're trying to block them. Do the right thing on the football field. That's what we're going to do. And actually, I think maybe the next game, we're going to do better than today. Actually, I just told them, I forgot about the score. Here's a world championship here. And we only put, most of our kids only play football like two years. And against the U.S. players, nothing to afraid, nothing to lose. And just keep going, just keep going, and do our best. And actually, we can see, we can run, we can pass, and we can catch, and we can block somebody. That's really good. And I told them, have fun. Just a game, have fun. It's a really good experience. Thank you. Congratulations for this MVP. Thank you, sir. It's my honor. I'm sorry you're really giving some type of very nice and very hard. Yeah, thank you. I just, first of all, I want to say sorry, because my son, you know, I yell a lot on the field. Yeah. And this means so much things to me, because I'm a senior. Yeah, and this championship is my last championship games. Before I came here, I think about if I get MVP of one game, it's really my honor. And I will be very excited. But I never think about this game is play with America. USA, I mean, yeah. So, yeah, that's truly means a lot to me. And I think in the future of my last of my life, I will remember it all the time. It's memorable. Yeah, truly. What did you like the most of the players against the U.S.? I think lots of things, yeah. I can't say one of them, yeah. It's too much, too many, yeah. But I want to thank one player. I think his number is number five, yeah. And I think his name is CJ Grease. I'm right, yeah. Actually, I don't know him before. I just met him in Facebook, yeah. The last game we played with Mexico, yeah, it's a bad day for me. Yeah, I think I did nothing. Yeah, as a team leader, yeah, I'm not doing my job. So, I'm very upset, and I post Facebook, yeah. And yesterday, CJ shared my post, and he said something, yeah. That truly means a lot to me, and what they said is encourage me, yeah. And also, that's the coach Bobby, yeah. He always encourage me, yeah. So, I want to thank him, coach Bobby and CJ. I think CJ didn't know me yet, yeah. No, I literally endorse you, because you are working very hard. Yeah, thank you. You don't look for him. That's my honor, yeah. And this is my job as a land biker. You're welcome. You're welcome. Thank you. I have a question for the head coach of China. Okay. Now that you have played with two of the Chinese teams from the Amity, what are your expectations for the next game versus the last? Next game? Actually, we come here to study and learn some football. It's actually, you know, China only played football five or six years, and just even got a touchdown, and maybe got a score, a field goal. It's all right. It's a really big step for us. And I think we'll catch up. We'll catch up maybe two or three years, and we'll catch up. Maybe see you next time. Maybe in 2018, we'll come to China. I know we're going to win the championship. Yeah. Thank you. It's a really beautiful city. You can see, I never see a football field next to the mountain. The world is really, really good, and I'm really enjoying it. I'm pretty sure our players enjoy it. And same as you, I want to really thank the coach. I really thank you, and I really appreciate what you do on the field. Thank you. Thank you, coach. Yeah, our expectation is always going to be better than we were than the previous game. And so there's a lot of things we have to clean up to play a good Japan team. Our other expectation is for our men to be gentlemen, to be men that live lives that other people see a difference in their life. That's the greatest expectation that we want to have, is for us to look and live differently. Well, we never want to get into the comparison game. We want to be comparing ourselves just to ourselves. And so, again, that means no offsides, no penalties, strive for perfection. That's our expectation. We're not going to look at anybody else. We have film we need to look at to try and correct those mistakes. So we're not going to be looking at Japan or Guatemala or Mexico. We're looking at ourselves. Well, at first, it's a great honor for us to be invited down here to play. It's really awesome to have a common bond with people from all over the world, which is football. So we want to help in every way we can continue to grow the sport of football around the world. So, like I said, it's just a great honor. We're having a lot of fun getting to meet people from everywhere. We just want to continue to help the sport grow that we all love. I just want to say thank you. Thank you all, thank you all, thank you all, all the fans and support us. Because, actually, the score is, USA got a really, we got a really big, really big distance from, for USA. But, versus a great, great team, versus, actually, it's American football, right? It's called American football, versus America, versus USA. And, all the time, everybody's supposed to play. And, even the last game, versus Mexico, it's a great honor for us. They come here, and everybody pray for us, clap their hands for us. And, really, really thank you. Really, thank you, Mexico. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí está el final de la conferencia de prensa, aquí en el Club Águilas, en este partido entre Estados Unidos y China. Nosotros estamos llegando al final de esta transmisión. Mañana le recordamos, 5.30 de la tarde, la transmisión previo al partido México contra Guatemala en el Estadio Tecnológico. Y hoy, 10 de la noche, los esperamos con el programa Máximo Avance Universitario desde el Hotel Sede, el Hotel de Concentración de los Equipos, para platicar justamente con todos los protagonistas. Y bueno, pues tendremos algunas cosas especiales para ustedes. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Mauricio. Y estaremos todavía en contacto hasta el 11 de junio, el día esperado. Sí, aquí estaremos. Muchas gracias, Arturo. Y nos vamos a las 10 de la noche, Coach. Ahí estaremos puntuales para otro programa más de Máximo Avance Universitario. Así es. A nombre de todo el equipo de producción, comandado por Jonathan Escalante, yo soy Arturo Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.